Siempre me han preguntado cuántos pescados limpios al día, pues alrededor de 200 a 300 por día Bueno, depende qué tal ocupado esté, pero sí, tilapias son las que más se limpian Y es que son bien ricas fritas, y vamos a entrarle con todo al dientillo Así es de que ¡Fuimos!